Nora, ¿estás aquí o no? Vale. Vamos a hacer la raíz cuadrada de... 163. Para hacer la raíz cuadrada... Lo primero que tienes que hacer es hacer grupitos de 2 endos. El 6 con el 3, el 1 que no va con nadie... Y ahora tienes que buscar un número que al cuadrado no se pase de 1. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 2 se pasa ya. Entonces tengo que poner el 1. ¿Vale? Vale. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es... Coger el cuadrado de 1, 1 al cuadrado y restarlo, que es 1. 1 menos 1, 0. Y bajo los dos siguientes, 6 y 3. Y ahora viene lo más bonito de la raíz. Lo más bonito de la raíz es que tengo que poner... El doble de este número... 1 por 2, ¿cuánto es? 2. Y tengo que buscar un número tal que... Puesto aquí y puesto aquí y multiplicado... No se pase de 63. ¿Cómo se hace? Probando. 21 por 1, 21. 22 por 2, 44. 23 por 3, 69. Se pasa de 63. Y como se pasa de 63, tengo que coger el número anterior, que es el 2. ¿Vale? Y el 2 viene aquí. Y aquí 22 por 2, 44. Lo resto y ya veré si cuando tengo que aprender a hacer decimales, pues ya lo usaré. Otro. ¿Puedo hacer otro o no? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. ¿Las copias todo? Sí. ¿Seguro? Venga, Raúl. Dime un número. De tres cifras. Eh... 328. Venga. Nora, Raúl tiene muy mal al S. Y Tadiso, 328. Qué bien me queda el traje de Batman. Entonces, ¿qué número tengo que poner aquí? Espera, un número que llega a 3, ¿no? Que no se pase de 3 al cuadrado. El 1 no llega, el 2... No me digas. Entonces hago 1 al cuadrado, que es 1. Y lo resto aquí. 3 menos 1, 2. Y bajo los otros 2. Cuidado que no he puesto ni que hacer los grupos ni nada. Muy mal, José Luis. Muy mal. Paula, ponte a hacer tus cosas. Bajo el 2 y bajo el 8. Y ahora, pongo aquí el doble de 1, que es 2. Pero ¿por qué? Porque es así, tía. No... No te haga mala sangre. Multiplicar por 2. No es por ninguna razón en especial. Es un método, ya está. 1 por 2, 2. Y ahora tengo que poner un número aquí. Y aquí, que he multiplicado, no se pase 228. Yo creo que va a ser 8. Pero no estoy seguro. 8 por eso es 24, 6. ¿Eh? 224. ¡Toma! Soy una puñetera máquina, lo siento. Entonces, el número que va aquí es el 8. Y restando aquí 224, me da 4. Que es el resto. Venga, Raúl. Un poquito más de mala leche. No, apúntame, dale el número de tu padre o de tu madre Manoli, anda. ¿Te lo sabe o no? Pero, después vamos a ir por aquí al lado. Pues coge el número de aquí y llama, ¿vale? Cógelo ahí de un folletillo. ¿Está enterado, Nora, o no? ¿Seguro? ¡Seguro, seguro! ¡Venga! Ah, un número. Eh... 672. Muy bien. Nora, aquí ya no vale el 1, ¿vale? Hay que ir probando. 1 al cuadrado, 1. No llega. 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. Se pasa. Entonces, el que hay que coger es el 2. ¿Vale? Vale. Ahora, lo pones aquí al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y lo resta. Y me queda aquí un 2. Y bajo los dos siguientes. 272. Y ahora, tengo que coger el doble de 2. Porque es así, que es 4. Y le tengo que poner un numerito aquí, un numerito aquí. De modo que no se pase de 272. Por ejemplo... Por ejemplo... El 5, ¿tú crees? Pues sí. ¿Cómo lo sabe tan rápido? Llámale superpoderes. 5 por 5, 25. Me llevo 2. 420. 225. No llega. Es que si ya pongo el 6, se me pasa. Casi, ¿eh? 276 da, pero se pasa. Entonces, el 5. Pues el 5 va aquí, el 5 va aquí. El 5 va aquí. Y esto lo resta aquí. Ya está. Venga, te pongo el número para que haga, ¿vale? 315. 461. 583. 694. 715. 823. Y 916. ¡Hala! Pero dentro. 1017. 1117. 1117. 1117. 1219. 931. 1117. 1117. 1220. 1219. Gracias por ver el video